Muchos nos dais las gracias a menudo, pero lo cierto es que las gracias debemos darlas nosotros. Las personas que pudieron acudir a la fiesta del pasado sábado son una pequeña muestra de toda la comunidad que somos. Y no os mentimos cuando os decimos lo inmensamente agradecidos que nos sentimos de contar con todos vosotros. Gracias. 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 Señores. ¡Qué calor en Madrid! ¡Qué hace más calor que en Málaga! ¡Más calor que en un invernadero de Arleria! ¡Chicos! ¡Ya estamos en casa! ¡Qué estáis haciendo? ¡Papá! ¡Hay otro regalo para ti y para mamá! ¡Sí! ¡Y estos regalitos! ¡Oye! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Papá! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Papá! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Papá! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Papá! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Papá! ¡Muchas gracias por los regalos! pero si aún tenemos regalos por abrir pero si es que os habéis pasado tres pueblos que muchas gracias yo no es que no me canso de deciros que muchas gracias me quito la gorra después de 30 y todos los tacones yo lo he estado disimulando pero me miran los pies oye chicos que tal lo he pasado bien jajajajajajaja como la pasa no le tuvo a las mil maravillas ha sido de mano en mano el rey del mambo haber el coche ha sido el rey del mambo tú lo coche de carreras ha salido todo fenomenal de verdad y es que estábamos un poco reticentes con la nueva fecha porque claro, al final se nos rompieron nuestras ilusiones ¿no? el del día 15 y yo estaba reticente, digo, joder es que no va a salir igual, pero ha salido muy bien, hemos sido menos porque hemos confirmado a menos aparte de que hemos hecho una cosa y hemos hecho una cosa un poco rara con los mails porque ha habido gente a la que no le ha llegado el mail, en fin, bueno pero bueno, así hemos cerrado como 30 o 40 personas menos de las que habíamos cerrado en diciembre y aquí estamos Sebas y yo con lo que ha quedado del candy kit de lo que nos ha mandado candy kit mano a mano, o sea es que no puede estar más rico que colofón de sentimiento llevo estábamos Sebas y yo diciendo es que me quiero aprender los nombres de cada persona que ha venido a la fiesta porque vestidos tan cercanos todos, o sea tan agradables bueno, los niños con cada uno de vosotros súper volcados jugando con el resto de niños Ha sido una quedada como entre amigos o sea, más que una quedada en plan típica esta gestación en Youtube hemos quedado en un espacio cerrado hemos conocido a gente muy cercano hemos podido hablar bastante con todos claro, ha sido y luego sobre todo lo gratificante que toda la gente pues eso súper enriquecedor o sea vamos yo yo me quedé alucinado yo también yo también es que me he puesto a hablar con cada una de vosotras como que faltaba tiempo cada persona dedicarle algo más de tiempo y poder hablarle con más tiempo pero bueno desde aquí daros la gracia que eso es increíble de verdad que y nos hubiese encantado esto ampliarlo al resto de personas o sea pero yo creo que ha sido un acierto haber sido menos esta vez y escalonados ¿no? o sea porque también ha habido mucha gente que se ha ido antes gente que incluso antes de las 5 ya estábamos dentro en fin yo creo que ha sido bastante escalonado y luego el espacio donde hemos estado era un ambiente se me está cayendo ya la mano que era un ambiente el que había en el espacio este habíamos pensado en poner una animadora pues para que a los niños los tuvieran entretenidos es que no ha hecho falta porque el ambiente era tan propicio a que los niños jugaran con todo lo que había por las colchonetas el tobogán las pelotas en la parte de arriba es que no ha hecho falta porque ha sido como como bueno pues un poco su filosofía ¿no? un ambiente que está muy como no dirigido me ha dicho y muy hecho un espacio para niños con un tobogán como habéis visto en el vídeo que es todo para los niños que no se pueden hacer daño con nada voy a jugar entre todos encima pues los baños adaptados a ellos claro el sorteo se nos ha hecho un poco largo porque se nos ha hecho un poco de las manos porque hemos hecho 100 papeletas entonces somos así tirándolo grande y nada y no lo hemos cien han empezado a salir como todos los números que nadie tenía la cajita de información son marcas que nos han apoyado sin ningún tipo de una colaboración porque ellos han querido para apoyar esta iniciativa porque ellos han dicho oye nosotros queremos aportar esto y nosotros por supuesto que vamos a apoyarles en la cajita de descripción ponemos los enlaces a todos sus instagram yo estoy tremendamente agradecido a todas las marcas que han colaborado porque han hecho esto mucho más bonito los carlos a la mitad por donde íbamos Nuri no sé por donde íbamos de verdad o sea es que me acuerdo de cada conversación que he tenido con vosotras que además que estoy así con el móvil pero es que me acuerdo de verdad estoy como y ahora quiero aprenderme los nombres de toda la gente que ha venido aquí hay gente que tenemos mucho lío porque en instagram nos habla mucha gente sobre todo ella y en youtube igual entonces mira instagram es BGX no sé qué cómo voy a aprender yo tu nombre y sin embargo he estado toda la tarde hablando contigo y mi niño está todo el rato contigo y nos ha regalado un cojín os voy a enseñar mañana os vamos a enseñar a ver si tenemos un ratín y en el vídeo de mañana os enseñamos por la primera hora todos los regalos que nos han hecho porque es que hay varios regalos una pasada o sea de verdad que son cosas que te llegan al corazón porque nosotros somos personas normales y corrientes entonces ver tanta muestra de cariño que a tu propio hijo le hayan seguido durante todo este tiempo su proceso y que te diga mira el día ese tal el vídeo este el otro yo creo que en este vídeo le enseñé a bueno una parejita también que que el hijo se llama Leo creo que ahora se ha enganchado el marido a vernos muy bien muy bien yo creo que ha sido para compincharse contigo no sé es que hemos estado como muy felices con todos con el 24 horas habéis estado que lo tienes que hacer hay una chica que es la artífice de todo esto que tiene que compincharse conmigo para ver donde yo me voy yo para que tú te hagas el 24 horas y luego gente súper maja pero pero vamos yo estaba flipando todos todos o sea una pasada no sé es que no podemos dar tanto cariño como el recibido a todos por haber venido habéis venido con los niños los niños han pasado teta piruleta o sea han estado tirados por las colchonetas una chica embarazada a una semana de dar a luz una semana de dar a luz que resulta que me ha pegado un sorpresón de la vida porque iba conmigo al cole y se me lo ha visto aparecer y me dice sorpresa digo pero como no me has dicho nada sí sí así todo así todo 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 así o sea ha sido como en plan no sé es que muy luego han venido familia valenchana valenchana han venido Belén y Luis que han hecho un esfuerzo que se han tenido que desplazar a posto Lidia y Dani o sea vamos o sea o sea Lidia ha hecho como como si fuera mi hermana la pobre sí sí la verdad muy bien no no una pasada a todos esta Sandra que venía de Málaga solamente para esta tarde en fin que ves que la gente se desplaza y la gente que no ha podido venir una chica brasileña es verdad sí también una chica que siempre va en moto brasileña o sea un amor de persona y luego gente que no ha venido que nos han dicho oye mira que tal que no he podido ir Desastre y Vlog Daddy Happy que son canales familia J o sea que vinieron la otra vez o sea me dice nos vamos a acostar pronto y digo creo que no me puedo dormir de la emoción sí es un poco alucinante no estamos acostumbrados recuerdo la y es cansancio de intentar estar a tope hablando con cada persona intentando gastar cada momento pero luego venía una una mujer pues son dos hijas mayorzotas ya las hijas que se hicieron en Instagram solamente por seguir los stories digo con lo que sale que soy yo con los stories hecho que esté todo 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 a mí se me hacía muy porque bueno siempre considero que Nuria es la que lleva el canal y todo el rato me decían Sebas ahí Sebas no sé me sentía como muy querido yo en el fondo yo pensaba bueno yo creo que soy un poco el pegote es decir aquí realmente la que vale para el canal es ella la que está siempre pero era todo el rato muestra de cariño también hacia a mí y tal tuve decir que me enorgullezco de una cosa y es que mucha gente casi todos nos habéis dicho jolín es que sois tal y como sois en los vídeos o sea que qué guay qué guay que te digan es que sois tal cual en los vídeos y de primeras es decir nos acabamos de conocer vosotros nos hablabais como si nos conocierais de toda la vida pero para nosotros vuestra cara es igual pero sí pero o sea no pero la cara nueva pero al final nosotros porque somos así es decir no hay postura es decir somos no yo me he hecho una charla pero si yo mira yo siempre lo digo de verdad o sea es que al final voy a salir en la tele porque voy a montar en mi salón un café para 60.000 personas yo invito a un café a cualquiera de verdad es que nosotros somos así o sea mira Andrea y la otra chica que no me acuerdo como se llama que se han quedado al final al final del todo la otra chica acaba de acabar diseño de interiores y Andrea educadora infantil digo ya está ya está decidido y le podemos hacer de niñeras digo no lo digas muy alto ves ya está yo es que le dejaría a mis hijos a Andrea y no me acuerdo como se llama la otra chica Laura puede ser lo voy a buscar no acuerdo es que le dejaría a mis hijos de verdad que han estado han estado tan a gusto que digo oye no lo digas muy alto que si nos tenemos que ir elillo de cena o venís a casa que tengo un salón se me ha bandido el salón lógicamente si 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 y habrá que quedar con más de una de dos personas habrá que intentar buscar un hueco y quedar o sea que bueno no vamos a daros más el tostón porque mucha gente que no habráis estado llevamos como dice Lidia llevamos subiendo mortadela estamos ahí como muy hiperventilando yo sé que en cuanto me meta a la cama voy a dar desplomado yo no yo soy más de pero increíble de 10 o sea muy bien mañana vamos a hacer vlog porque vamos a hacer un plan muy chulo antes de que Lidia y Dani se vayan bueno un plan muy chulo vamos a ir a Parque Europa que hemos ido 325 veces pero es muy chulo mañana significa que este video lo veréis el siguiente este es el jueves el domingo bueno pues el siguiente video vamos a ir a Parque Europa y punto bueno ya está que ya nos callamos nos vamos con nuestro subidón de mortadela a dormir a la cama ya sabéis darle like suscribiros y darle a la campanita la gente se me llama porque me lo decían ellos que pesada soy y cuando se iban si ayer los le han dicho o no adiós i just want you i just need you i don't know what it is you do i just want you i just need you i don't know what it is you do i just need you i just need you